No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo No lo puedo, no lo puedo Hola, que buena música, verdad Oye, tú bailas bien chévere El hombre tú eres Encantado, yo soy Yo soy el té El luna sonar Ya me dijiste tu nombre No, no Tú eres una chica muy, muy simpática Yo, esta noche Esta noche hago una fiesta en mi casa Y bueno No sé, tal vez Me preguntaba si querrías venir Tengo el apartamento acá No, no, no No, no No, no No, no No, no